Sí, bueno, pero mira, convenzo invitándote a Punta del Este a cumpleaños de Susana. Está bien, porque la diva cumple 80 años, lo va a festejar hoy con una gran fiesta en la Mari, en su estancia en Punta del Este. Va a haber alrededor de unos 80 invitados, pero mucho antes que esta fiesta está el saludo de otra diva. Mirta Legrán la saludó a Susana. En realidad se sumó a un spot que hizo Telefe para saludar a Susana y Mirta le puso voz en off a este spot. Hay nombres de todo tipo, pero una sola Susana. ¡Hola, Susana! ¡Susana Jiménez! ¡Susana Jiménez! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! Tenés brillito en el pelo. Veo mucho a Susana. Pero amás. ¡Sí! ¡Gracias, Susana! Es el destino. Me cambiaste mi vida. Susana Jiménez. Ganador del Martín Hierro de Oro. ¡Susana Jiménez! ¡Gracias por la vida! Susanita, carajo, tanto tiempo que no nos veíamos. ¿Cuántos novios hace que no nos ve? La verdad se da una punta. ¿Susana? Sí, Susana, linda punta. ¿Cuántas Susanas hay? ¡Un aplauso para Sue! ¡Susana Jiménez! ¡Susana Jiménez! ¡Susana Jiménez! No puedo creer todo lo que hice. Es mucho. Pero se me pasó volando. ¿Qué habré hecho yo? Pero sin embargo disfruté de la vida. Disfruté. Fui agasajada, premiada, criticada, pero gracias a ustedes me sentí siempre muy apoyada. Feliz cumpleaños, querida amiga. Siempre te quise y te voy a querer toda la vida. Te besa a Chiqui Legram. Bueno, ahí veíamos un fragmento de este spot que le puso Mirta a su voz. También Susana le puso a su voz, repasando todo lo que hizo. Veíamos fotos inéditas de cuando era una bebé, después una niña y cómo fue cambiando alrededor del tiempo. Recordemos, ella empezó, para nosotros es lo más icónico, su teléfono, su programa, Hola Susana, en el 87. Y ahora, bueno, desde hace un tiempo ya lo dejó. Dijo que en julio iba a regresar con unos especiales, también por Telefe, una vez a la semana, un poco más tranquilo. Pero que iba a haber muchos invitados y muchos juegos, por supuesto. Porque dijo que la gente necesitaba alegrarse y necesitaban premios. Pero mucho antes que eso, Susana festeja hoy su cumpleaños. Muchos de sus amigos, por ejemplo Marley, Elisa de Ternazzi y Huberto Tortonese, ya fueron este fin de semana a Punta del Este para poder decir presente en la gran fiesta. También se espera que esté Cristian Castro y que probablemente Cristian Castro sea uno de los encargados de dar el show musical. Palito Ortega también va a cantar. Porque si sos Susana y tenés un montón de amigos músicos, los invitás, si haces que vengan y que canten. Por supuesto. También se esperaba que estuvieran el Puma Rodríguez y Ricardo Montaner. Todavía muchos no se saben si van a estar o no. Pero están entre esa lista de invitados. Gustavo Yankelevich, por supuesto. Aunque no estaría el elenco de Piel de Judas, según trascendió. Darín, ¿lo nombraste? Darín también va a estar. Habrá que ver qué le regala. ¿Te acordás que hace unos años le había regalado una caja de herramientas? Porque dice, Susana tiene todo, ya no sé qué regalarle. Vamos con la caja de herramientas. Así que seguramente mañana tengamos más precisiones y algunas cosas se filtren de esta fiesta. Pero en estos días movidos de Susana se despidió también del teatro. Estuvo haciendo Piel de Judas durante el verano. Ya había dicho que cuando terminara la temporada se despedía para siempre de las hablas. En algún momento se deslizó que podía haber una despedida en la Argentina. Pero después no fue confirmado. Esperábamos eso. Digamos, esperábamos eso, ¿no? Verla también acá con Piel de Judas. Pero bueno, en algún momento ya dio a entender como que sí, todos nos agarramos de eso. De que sí, sí, lo va a ser, lo va a ser. Pero bueno, no sabemos. No, en su momento parecía que sí, que volvía a despedirse acá. Pero cuando empezó esta temporada dijo que el teatro era muy tedioso y que ya este iba a ser su última temporada. La cansa mucho. Realmente es una rutina. Es cansador el teatro. Es cansador, ¿no? Ella llega mucho tiempo antes también a la función. Hacer la función todas las noches. Recordemos que tuvo un temita con las cuerdas vocales, que es ahí el punto débil siempre de Susana cuando hace teatro. Y tuvo que dejar de hacer funciones por unos días. Además estaba haciendo cinco funciones inmanales. Exactamente. Es que solo sábado iba. Y además su vuelta a la televisión. O sea que es un año también agitado para Susana. Pero bueno, ahí está. Mirá, ese es el video de la despedida. También fue su hermano Patricio, su hermana Carolina y sus nietos y su hija estuvieron en esta última función. Y esperamos que haga alguna función de Piel de Judas. Y si no, igual, por suerte vamos a poder verla en la televisión a mitad de año con su clásico programa en forma especial, ¿no? Ya todos los días. Exactamente. Y nosotros tenemos comunicación, si te parece, Nieves, con alguien que conoce mucho a Susana Jiménez. Estamos hablando de Lorna. Ella es fan desde la primera hora de la gran Susana. Y mirá, con esas fotos ahí atrás no podía ser menos. Hola, Lorna. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? La verdad que muy bien, disfrutando este día, sobre todo Susana, ¿no? Imagino vos que la seguís desde hace tanto, tanto tiempo. ¿Qué es eso que tenés ahí atrás? ¿Es un mural? ¿Es algo que armaste vos? Es un fondo, como sabía que iba a salir con ustedes por Zoom. Le digo a unos amigos que hace creaciones también para un grupo que tenemos que Susana sabe que existe, que se llama Amor por Susana Jiménez en Facebook. Súmense lo que quieran, le pedí que me haga este fondo para salir con ustedes por Zoom. Perfecto. ¿Y cuándo empezaste a seguir a Susana? ¿Cuándo te eclipsó, como a todos nosotros? Bueno, el día que Susana arrancó en la televisión con Hola Susana por ATC, aclaro que estaba por cumplir 10 años y desde ese día que la amo. Hice así, mamá me corrió porque hacía mal y desde ahí esa historia. Qué bueno. Y desde ahí empezaste a seguirla. ¿Has ido a sus programas de televisión a presenciar alguno? ¿Has ido a sus obras de teatro? A ver, en cuanto a programas de televisión, yo formo parte del mobiliario. Bueno, siempre que Susana hace tele, estoy en todos los programas entre el público. Piel de Judas, que es la obra que ella terminó el sábado, lamentablemente no puede estar el día de la despedida, pero la vi 22 veces en Buenos Aires y dos veces en Punta del Este, incluido el debut de esta última temporada. Y aclaro porque todo el mundo piensa que me regalaron todas esas entradas y la verdad que la gran mayoría las pagué. Si me hubieran regalado todas las entradas, hubiera ido a todas las funciones. Claro. Claro, claro. Lorna, ¿y vos tenés contacto habitualmente con Susana? ¿Le escribiste hoy? ¿Le vas a escribir más tarde? Seguramente pueda comunicarme de alguna manera explícita. Ya la saludé por todos los medios posibles, todas las redes y demás. Y sí, la última vez que la vi y hablé con ella fue el 22 de diciembre del año pasado, que estrenó la obra. Tengo contacto con sus allegados y cuando trabajo, sé que va a estar en algún lado, puedo hablar directamente con ella, ¿no? ¿Y cómo la definirías vos a Susana? Si alguien viene de otro país y te dice, ah, vos sos fan de Susana. ¿Quién es Susana Jiménez? ¿Como persona o como artista? Las dos, lo que quieras. Como artista, como estrella, es el glamour personificado, glamorosa, carismática, aparte de talentosa, excelente actriz y todo, pero lo que la define es el glamour. Y como persona es maravillosa, es igual que se la ve en la tele, todavía mejor. Para que te des una idea, el 23 de octubre del 2022 murió mi mamá. Entonces yo le mandé a la secretaria diciéndole lo que había pasado y que me haría bien que Susana me saludara, me dijera algo y me mandó un audio de más de como dos minutos hablándome para que yo esté mejor. Cuando se lo agradecí, le dije que me hizo mucho bien, eso cuando lo vi personalmente, me dijo que se había dado cuenta por la voz. ¿Qué otra mega figura, qué otra persona hace eso, no? Qué bueno y habla, claro, también de lo que ella siente, de lo que le devuelve la gente, tanto cariño durante tantos años y me parece que eso es lo que la impulsa a seguir. Digamos, no tiene necesidad y sin embargo lo sigue haciendo, estando en un escenario como en piel de Judas o volviendo a la televisión. En un momento se habló de esta posibilidad, lo hablábamos recién con Nieves, de que este espectáculo llegara también a la ciudad de Buenos Aires y su despedida sea de este lado del Río de la Plata, sea con nosotros. ¿Vos tenés alguna información al respecto? Mira, ojalá, yo cuando la vi el 22 de diciembre se lo dije que inclusive salió en los medios que por favor que haga aunque sea una función acá en el Rex o donde sea para que la gente pueda despedirse. Habrá que ver, pero por ejemplo este año sería casi imposible porque después de, terminó el sábado con piel de Judas allá en Punta del Este, tiene pensado hacer el LOL, grabar la continuidad del LOL que eso es en México. En junio, en julio, volver a la televisión acá por Telefe, y después también está analizando hacer una película que según dijo le gusta mucho el guión, pero no tanto su personaje, así que habrá que ver si lo hace, así que muy difícil que este año pueda ser la despedida con piel de Judas. Lo que sí te puedo asegurar es que Susana, otra obra de teatro no va a ser. Si llega a ser alguna función más de teatro, será acá para su público de piel de Judas porque no tiene ganas obviamente de estudiarse y preparar otra obra, ¿no? Claro, de todas formas ya verla de nuevo en cine ya sería notición. La verdad que sí, sobre todo con un protagónico, que la última vez que hizo un protagónico, si bien hizo algunas otras participaciones, fue en esa maldita costilla, que era la primera vez que podía verla en cine con una película actual, la vi también muchísimas veces, vivía en el cine prácticamente. Claro. Lorna, vos sos fanática de Susana, pero también te gusta mucho todo el mundo del espectáculo y el ambiente. ¿Crees que va a haber una Susana o alguien que pueda ocupar ese rol tan importante como ella en el mundo del espectáculo en unos años? Mirá, por empezar, creo que las que triunfaron fueron ellas mismas, o sea, nadie que la copie ni a ella, ni a Mirta, ni a Moria, va a llegar porque la gente se queda con el original. Y después cambió mucho, porque estas mujeres que yo te nombré, dedicaron su vida al espectáculo, más allá de que hayan sido madres o hayan salido con alguien y todo siempre la prioridad o un rol muy importante tuvo su trabajo y están siempre preparadas, atienden siempre bien a la gente, a cada evento que van están impecables y se dedican dándole prioridad a eso. En cambio, las nuevas generaciones están más en otra, no les importa cómo los ve. Es verdad que también es más difícil mantener cierto misterio porque están los celulares en todos lados que te graban, pero no hay ni siquiera el intento. Por ejemplo, algunos van en camiseta en la entrega del Martín Fierro, entonces es difícil que surjan ese tipo de estrellas porque no se dedican lo suficiente, ¿no? Claro. Y Lorna, ¿vos tenés algún objeto personal de Susana? ¿Te ha regalado algo? ¿Tenés algo de ella? Sí, bueno, me regaló una campera, ahí está por ejemplo en lo maternal que Susana conmigo, la buena gente porque yo siempre hacía, pero por gusto personal o así, hacía cero grados y estaba con una remerita, con un busito, entonces me regaló una campera divina que es la única que uso. Cuando le agradecí, le digo, muchas gracias Susana, solamente vos lográs el milagro de que yo me ponga una campera y ella me dijo, ya lo sé, por eso te la compré. Después me ha regalado para el primer cumpleaños que pasé con ella, cuando cumplí 30, me regaló un tapiz con la imagen de ella de la Reina de los Corazones, un rompecabezas, una tela con su cara, porque ella sabe que yo colecciono todo lo de ella, ¿no? Y esa colección la tenés en tu casa, ocupa un lugar especial, es una especie de santuario, ¿cómo es? Sí, sí, está en mi casa y tengo muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Qué bueno, bueno, algún día vamos a mandar un móvil a la casa de Lorna, porque queremos ver todo, alguien que se dedica a la diva, a seguirla, a saber todo lo de ella y mira, hasta te ha regalado una campera y otros objetos. Es esa campera, es esa foto que estás viendo ahora, la campera que tengo puesta, es la que me regaló Susana. O sea que Susana logró que te pongas una campera, esta chica no se podría poner campera, ¿podés creer? Sí, solamente Susana logra esos milagros. De hecho, mi mamá siempre decía, yo te digo algo, vos no haces caso de hacer lo que querés, te lo dice Susana, palabra santa, igual estaba agradecida mamá, porque Susana siempre me aconsejaba bien como una madre. Tenía razón tu mamá, no te querías poner campera. Lorna, ¿sabés qué? Tenemos una perlita de una apertura de Susana, a ver si vos reconoces a alguien en esta apertura y si sabés de qué año es, mirá. La nena debes ser vos. No, ojalá, no. Hay un señor de bigotes, que no sé quién es. Ah, no, porque te cuento, yo cuando miro a Susana, lo único que miro es a ella. Muchas veces... Mirá, te cuento yo, el señor que está de bigotes al lado de Susana, cuando ingresa Susana, es quien tengo al lado, pero yo no soy Susana, por supuesto, es Daniel Campomeno, sí. Ah, mirá vos, qué bueno, podés contar algo de la experiencia esa, esa fue cuando cambió la apertura de que duró tantos años, empezó a ser nuevas. Exactamente, exactamente, y se grabó en varios lugares acá de la ciudad de Buenos Aires, también en Campanópolis una parte, hay una parte final donde ella baila un tango, se escapa de estos guardaespaldas. Recuerdo que mi representante me llama para hacer la... me dice, mirá, hay un casting para la apertura de Susana, qué bueno, unas guardaespaldas. Bueno, llego y eran todos tipos de dos metros, unas espaldas así, yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo digo, ¿para qué me mandaste a este casting? Bueno, finalmente quedé porque querían, además de los guardaespaldas, que hubiera un actor, que es el que encarna, que hago yo ahí, que tiene algunas relaciones con ella, ella se escapa de los guardaespaldas y es la persecución nuestra por diferentes lugares de la ciudad, pasa por una pizzería muy conocida de la avenida Córdoba, Angelín, y por diferentes momentos, termina ahí una situación muy dulce, ella con una niña que viene a pedirle un autógrafo. La verdad que la experiencia maravillosa fue laburar con ella. Yo ya había estado en su programa varias veces con mi grupo, con los prepu, en el show del chiste, ¿te acordás, Lorna, cuando hacía eso? Nosotros estábamos en sorpresa y media y nos invitaban, varias veces estuvimos ahí en el show del chiste, me gané un microondas, me gané un televisor y me gané 40 litros de pintura que mi papá pintó su casa en Tandil. Mirá, vos también tenés cosas de Susana en tu casa. Todas cosas muy útiles y vos podés dar fe de lo que dice todo el mundo, que es que Susana es muy buena y muy generosa para trabajar y se integra como si fuera una más, porque vos estuviste ahí o no. Totalmente, mirá, y es tanto la conciencia que tiene de todo. Estábamos grabando en un alto de las filmaciones y yo no le dije quién era, aparte ahí estaba con un bigote, me pusieron un bigote para que no querían a alguien en ese momento conocido, yo estaba con, ya te digo, con sorpresa y media y demás, y me dijo, yo a vos te conozco, vos sos de los prepu, viniste al show del chiste, o sea, con conciencia de absolutamente todo, sabe todo, estuvo muy amorosa en cada uno de los cortes, hablando no solamente conmigo, con todo, mirá lo que es esa apertura, esas aperturas ya no se hacen más en la televisión argentina, podés tener la apertura de Tinelli, que es toda en un estudio, esto se hacía mucho en exteriores. Sí, porque no, no hay plata. No, por eso seguro. Si volvés a poner plata en la televisión, se van a poder volver a hacer todas estas cosas maravillosas, pero como no hay plata, se hace lo que se puede, ¿no? Totalmente, totalmente, pero era un placer cada una de estas aperturas, y fue una linda experiencia haber trabajado y ser parte, no de un Susano, pero de la apertura de Susana, pero estuve ahí, estuve ahí. Lorna, muchísimas gracias por esta comunicación, por tener este tiempo para charlar con nosotros, y bueno, vos también estás de cumpleaños, así que lo disfrutes, que disfrutes el cumpleaños de Susana. Bueno, muchísimas gracias y obviamente feliz cumpleaños para mi adorada Susana. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Señoras y señores,